Y es Sandra Piña, representante de Euro Family International. Gracias, Andrita, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio con Euro. Cuéntanos un poquito todos los paquetes y servicios que está ofreciendo Euro Family International. Sí, nosotros ofrecemos un servicio de boletos aéreos, alojamiento, traslados privados, compartidos, renta de auto, también ofrecemos tours, todos los servicios completos, asesorías también para pasaporte, todos los servicios completos. ¿Cuánto tiempo ya lleva en el mercado Euro Family International? Euro ya lleva más de tres años. Bueno, es una sociedad, es conformado por mi socia. El nombre es, bueno, más que nada nosotros le pusimos Euro porque tiene los nombres de la mamá de ella y de mi madre. Coincidentemente. Y rosa. Y también el nombre pues tiene que ver con Europa, ¿no? Entonces es creado con mucho cariño y mucho esfuerzo también. Pero no solamente tienen paquetes Europa, sino también a otros puntos de otros países. Sí, claro. Tenemos desde dentro del Perú vuelos nacionales, tenemos vuelos internacionales, para Cancún, en México, Colombia, para todos los destinos. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes y me vas contando un poquito lo que vamos viendo en pantalla? Adelante, Swincher, por favor. Ahí está, si me vas contando un poquito. Esta es la agencia, está ubicada en Breña, en el distrito de Breña, en la Avenida España. Ajá, nosotros tenemos ahí, bueno, las promociones que siempre lanzamos, estamos actualizándolas siempre. Cuando ustedes, por ejemplo, se les compra un paquete, ¿la seguridad de que cuando uno llegue al destino, tienen un personal, trabajan en conjunto con otras agencias para que puedan dirigir a las personas que compran los paquetes turísticos? Sí, claro. En realidad, bueno, desde que el cliente va a la agencia y realiza la compra, nosotros nos encargamos de que, desde que hace la compra hasta que regresa al destino, le hacemos todo el seguimiento. El cliente no se preocupa de nada, estamos siempre monitoreándolo, viendo que, pues, esté haciendo sus vacaciones soñadas, ¿no? Porque es lo que quiere. Y, bueno, más que nada, la agencia brinda mucha seguridad porque cada pago que hace cada cliente lo realiza a la cuenta de la agencia a nombre de la razón social, que eso es muy importante hoy en día, ¿no? Porque hay tantas estafas en realidad. Y, bueno, esa es una de las cosas que nosotros brindamos. Las redes sociales, por favor, para que el público pueda entrar y pueda ver todos los paquetes que tienen y todo lo que están ofreciendo. Sí, nos encuentran en Instagram como EuroFamilyINT, igual, de igual manera en Facebook y en TikTok estamos como Eurotravel. Ya lo saben, por eso yo digo, ¡cómpralo ahora! ¡Cómpralo! Me encanta, es momento, señores, de vacacionarse. Yo siempre he dicho, la mejor inversión que tenemos las personas es irnos de viaje, conocer otro lugar. Esa experiencia que nos da la vida de poder visitar distintos lugares del mundo, eso no tiene precio. La mejor inversión es en nosotros mismos. Por eso quiero que le digas al público por qué tienen que elegir EuroFamily International. Bueno, en primer lugar porque nosotros le vamos a brindar la confianza, ¿no? Como le estaba comentando, cada pago se realiza a la cuenta de la agencia, de la razón social. Otro punto importante es porque se van a despreocupar de todo, van a gozar sus vacaciones desde que llegan hasta que retorna y van a tener la asesoría que necesitan, pues, ¿no? Claro, eso es lo importante, ¿no? Porque a veces nosotros queremos visitar un lugar, pero no es buena temporada. A lo mejor es época de muchas lluvias y a lo mejor en el mes que elegimos nuestras vacaciones va a ser mejor otro destino. Por supuesto. Entonces, para eso... Y nosotros estamos recomendándoles exactamente en qué temporada y en qué efecto. Eso es lo que queremos. Por favor, nuevamente, promociones. ¿Qué promociones tienen ahorita para poder ir de vacaciones? Estamos utilizando una para México en 880 dólares, que te incluye boleto aéreo, te incluye el alojamiento, desayuno, te incluye tres tours, te incluye los traslados. Es un servicio completo. ¿El hotel también? También, el hotel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos, somos, somos! Solamente hay que pedir vacaciones aquí en Pimeteve, chicos. Pero no compran el pasaje. Y luego me las piden vacaciones. Sí, sí, para que ya no quede otra. De verdad, muchísimas gracias. Las personas tienen que entrar a sus redes sociales para que vean todos los servicios y todos los destinos que tiene Euro Family International. Gracias, Andrita Piño, por haber estado aquí en el programa. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos con mucho más. Aquí en Cómprale al Perú, por supuesto. ¡Ya volvemos! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Volvemos!